Ahora que estamos solos, examinaremos un nuevo catálogo de milagritos, de pequeños milagros. El primero es este. Allá por el siglo VIII, los longobardos, eran un grupo germánico que había invadido el norte de Italia, hicieron prisionero a un diácono. Y lo dejaron ahí en el campamento y dice, mañana te vamos a decapitar. Y había un sacerdote que se llamaba Santulo, disculpenme, que consiguió de alguna manera convertirse en el cuidador, en la custodia del diácono preso. Santulo ofreció a los longobardos responder por él con su cabeza si lo perdía. Dice, yo lo cuido, oye, quédense tranquilos, que si se llega a escapar, yo respondo con mi cabeza. Apenas vio dormidos a los soldados longobardos, Santulo obligó al diácono a escapar. Dice, tómatela, tómatela, tómatela. Y luego, cuando despertaron los longobardos, se ofreció voluntariamente. Los longobardos lo condenaron inmediatamente a muerte y entonces sucedió el milagro. Cuando llegó el momento de la decapitación, el verdugo quedó con el brazo levantado sin poder descargar el golpe con el hacha. Santulo lo había inmovilizado. En medio de esa escena, a saber, el sacerdote acostado ahí esperando el golpe, y el verdugo detenido con el hacha en alto, Santulo prometió restituirle el movimiento al verdugo, después de hacerle jurar a él y a los jefes longobardos, que luego de esa ejecución no matarían a ningún cristiano más. Entonces, ¿se entiende? Dijo, bueno, esto está ocurriendo, dijo Santulo, esta inmovilidad del verdugo, etcétera, está ocurriendo por mis poderes. Yo les prometo restituir el movimiento del verdugo si ustedes cumplen con esto. No maten más cristianos. Chao. Cuenta la crónica que los longobardos, algunos espantados y otros evangelizados, liberaron a Santulo, le ofrecieron bueyes y caballos, le ofrecieron la libertad de otros presos que tenían por ahí. Bueno, iba a agregar algunas otras cosas para hacerme chistoso, pero no. Porque me pareció medio poco lo que le estaban ofreciendo, pero... Después de este reconocimiento, el verdugo recuperó su andar. Está muy bien que el cronista se haya acordado de decir que el verdugo recuperó su movimiento, porque, en general, la historia termina con que se evangelizaron todos los longobardos, que le regalaron cosas a Santulo, que se fue lo más pancho y no dicen qué pasó con el verdugo, que estaba allí. El verdugo, bueno, pudo continuar cortando cabezas. Ya no la de cristianos, sino la de otras personas. No me gustó mucho ese milagro. Otro. Lo ha contado San Ambrosio, que, como todos sabemos, era el maestro de San Agustín. Inés era una hermosa doncella romana. Había abrazado el cristianismo y había hecho voto de castidad. Estamos hablando de los primeros tiempos del cristianismo. Con el imperio romano todavía pagano. Pero, al verla, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella. Pero, al parecer, no conseguía seducirla con dádivas ni con ruegos, que es como hago yo. Una dádiva, un ruego. Una dádiva, un ruego. Tomá que te cuesta, tomá que te cuesta. Bien, en tal caso, el hijo de Sempronio no acertaba. Pero el padre del muchacho, Sempronio, se enteró del mal que padecía su hijo y ordenó, en tanto noble y funcionario que era, a Inés, que se rindiera a los deseos del muchacho. Ríndete a los deseos de mi hijo, le dijo. Y ella se negó con firmeza. Entonces, Sempronio se enojó y usó su poder de funcionario y la hizo exponer desnuda en una mansevía. Bueno, ahí estaba Inés, desnuda, en la puerta de la mansevía, como el principio de la canción Ojos Verdes. Y vino el milagro. Dice la historia. Para disimular su desnudez y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle en su cabeza y a brotar de modo visible gran cantidad de pelo, otra peluda. Pelo que ella usó astutamente para taparse las partes más comprometidas. Pero los milagros no terminaron. El hijo de Sempronio, que estaba como loco, ¿no?, quiso tocar a su amada cuando la vio en la puerta de la mansevía, ¿no? Entonces corrió esa cortina de cabellos que la cubrían, pero al tocarla cayó muerto a sus pies. Estas historias siempre tienen su momento edificante. Al ver que su hijo caía redondo, parece que ese empronio quedó desolado por la pérdida de un hijo, vamos. Inés entonces se puso a rezar juntando las manos, me imagino yo por abajo de los pelos. Y obtuvo nada menos que la resurrección del enamorado. Parece que el tipo resucitó, se sacudió un poco y se fue lo más fresco. De todos modos se aclara, está bien hacer esta aclaración, que Inés nunca correspondió al hijo de Sempronio. Que supongo que recién resucitado, habrá comenzado de nuevo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, Tomás? Algunos milagros chinos en este catálogo, que son muy breves, porque no tienen una intención edificante. Entonces no hay necesidad de complicar nada. Primer milagro chino. Sia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural. El espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar un té. Como Sia Oukai no hacía mucho más que tomar té en su hogar en vida, nadie lloró su ausencia. Es un milagro totalmente superfluo. Al gobernador de la prefectura de Boai le gustaba una muchacha de la que logró una promesa de casamiento. Pero como pasaron muchos años y ella no la cumplía, el gobernador, harto ya, decapitó a la prometida. Al día siguiente se presentó la cabeza en su sala de trabajo. La cabeza le dijo lo siguiente. Estúpido. Y voló a encontrarse en las alturas del techo con otra cabeza, la de un muchacho que había corrido su misma suerte. Hermoso. Volvamos a los milagros cristianos. Macario, el egipcio, vivió en el siglo IV. En una oportunidad, las autoridades encontraron a un hombre muerto y señalaron a otro hombre como el posible asesino. Y lo persiguieron para apresarlo. El sospechoso se refugió en donde vivía Macario. Macario, los guardias llegaron hasta ese lugar y le pidieron a Macario que entregara al hombre que buscaban. El tipo, el supuesto asesino, gritaba desesperado desde adentro de la casa que él no tenía la culpa de aquella muerte y que se negaba a entregarse y qué sé yo. Y vino el milagro. Macario pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del hombre muerto. Una vez allí, Macario miró el sepulcro y dijo, Te pido y mando que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, respondió que aquel hombre no era el asesino. Los presentes quedaron atónitos. Y luego, le suplicaron a Macario que le preguntara al muerto, ya que estaba, ¿Quién había sido entonces el matador? Macario respondió lo siguiente, A mí me basta que el que no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado no me toca. Y volvió a su casa. En una palabra, yo no soy alcahuete, dijo. Si quieren averiguar quién lo mató, encárguense ustedes. Yo no soy alcahuete de nadie. O quizá lo dijo, Si quieren averiguar quién lo mató, encárguense ustedes. Yo no soy alcahuete de nadie. ¿Alguna vez contamos un milagro que consistía en castigar a un hombre con una lluvia particular? Una lluvia escueta que perseguía al desdichado allí donde fuere. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV y conseguía, a merced de sus oraciones, sequías particulares. No se mojaba si llovía porque sobre él los aguaceros no caían nunca. Iba en el medio de la tormenta y del vendaval con un pequeño territorio de escampada que le era propio. Y ahí termina el milagro. A mí me gustó el del pobre desdichado que venía a tomar el té y nadie se avivó nunca de que se había muerto. También me gustó Santulo, ¿no? Santulo está bien. Santulo es un nombre entero, no es Santulo. Nadie es santo en vida. Bueno, este se llamaba Santulo como quien se llama Angulo. Incluso con los mismos resultados entre sus amistades. Los longobardos lo escarnecían todo el tiempo. Eso era lo peor. Y él los perdonó. Incluso se cambió el nombre. Se puso Santulo Pascual. La canción que escucharemos ahora es milagrosa. Es una canción de Queen. Y se llama justamente El Milagro.